Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, tengo que retornar al presente, a la actualidad tío ¿En ella estás no? Pues no tío, con tanto recuerdo infantil estaba anclado en aquellos tiempos En mis sueños he vuelto al colegio, he jugado a la trompa, he jugado al fútbol en enfrentamientos con los barrios colindantes Ya está bien, me acongoja, te acongoja solo, bueno, y me acongoja, calla, 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 que la digas Pero es la verdad tío, es todo tan diferente y eso me lleva a pensar que realmente estoy viejo No lo estás, eres simplemente un alma sensible, ya Anda, vamos al blanco, vamos sí, por favor, llévame, por supuesto Vamos Chau 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 Chau